¡Ay! ¡Qué dolor, buenita! ¡Mira cómo me tienes! ¡Los tú que has del sol! ¡Qué dolor siento en mí al saber que ya no me quieres! ¡Que después de haberme jugado la vida por ti! Yo te digo, alma ingrata, que algún día sufrirás por mí Fuiste mala, traicionera y yo no me lo esperaba Lo único que te pedía era amor de verdad Dime niña, esta noche, ¿cómo te lograré olvidar? Esta negra, esta pena que siento Con licor la quiero olvidar Por mujeres jamás he llorado Muy tranquila te puedes marchar Fuiste mala, traicionera Y yo no me lo esperaba Lo único que te pedía era amor de verdad Dime niña, esta noche, ¿cómo te lograré olvidar? Esta negra, esta pena que siento Esta negra, esta pena que siento Con licor la quiero olvidar Por mujeres jamás he llorado, muy tranquila te puedes marchar Esta negra es la pena que siento, con licor la quiero olvidar Por mujeres jamás he llorado, muy tranquila te puedes marchar Y para mi amigo Pepe con mucho cariño, te cantan los toques del sur Así, así, así ¡Gracias!